¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. Estamos en C7 Negocios, el programa de los emprendedores. Fin de semana, ya es viernes, viernes sin corbata, invitándole a usted a que se quede con nosotros porque tenemos, como siempre, propuestas interesantes. Esta noche vamos a platicar sobre proyectos que tienen que ver con los campamentos que de alguna manera abren sus puertas para que haya una vinculación entre los visitantes, entre quienes no tienen la fortuna de estar todo el tiempo en zonas de reserva ecológica o áreas naturales y que de alguna manera se logra esa comunión entre el ser humano y la naturaleza. Pero además, convertido también en una propuesta de negocios, en una propuesta del sector turístico. Todo esto lo vamos a platicar esta noche aquí en C7 Negocios. Antes, si me lo permite, como siempre, como es costumbre, queremos convocarle a usted a que participe a través de nuestros números telefónicos porque esta noche le queremos invitar a que participe por la botella de licor de guayabilla de las 11 letras. Esta botella que aquí la tiene es un proyecto jalisciense, pero que se ha convertido en una de las estrategias y oportunidades que existen en materia de licores. Recordemos que el licor jalisciense también es reconocido y se está posicionando no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional y es una de las bebidas más frecuentadas o más gustadas principalmente por el turismo extranjero. No queda atrás el turismo nacional. La invitación está abierta 30 30 53 50 30 30 53 07 los números a sus órdenes. El turismo en México es el sector que más aporta al Producto Interno Bruto del país, con un 16 por ciento del total a nivel nacional, que son aproximadamente 166 mil millones de dólares al año. Ahí se encuentra la manufactura de autos, por ejemplo, que es la que le sigue, con 77 mil millones. La agricultura con 56 mil 59 mil millones de dólares, entre otras. Por lo que la presentación de áreas tan críticas del sector turístico como son las playas mexicanas a través de la educación y la información sobre la importancia del cuidado del medio ambiente son de suma importancia para el continuo crecimiento económico del país. El cuidado de nuestro entorno involucra muchos aspectos importantes como obviamente la protección del agua, la energía, pues se sabe que México está entre los cinco países que más agua consume, con 366 litros diarios por habitante en promedio. Pues tan solo en la Ciudad de México, con 23 millones de personas, son los que más uso hacen de este recurso. Por ello, es importante también la conservación de nuestros espacios naturales y voltear a ver otros polos de oportunidad, como es el caso del sector turístico. En esta ocasión queremos platicar con ustedes sobre proyectos dedicados a la promoción de espacios naturales, promoviendo obviamente o acercando estos espacios, principalmente a los niños, a los jóvenes y a los adultos, sobre la conservación de la naturaleza. Tener más de 10 años de experiencia en el diseño y la aplicación de juegos y actividades recreativas, espacios donde se puedan hospedar con áreas de campamento, fogatas, entre otros, senderos y obviamente la oportunidad de tener un contacto directo con la naturaleza. Ese es el caso de éxito que yo le queremos compartir aquí en C7 Negocios, que se ha convertido también en una estrategia para rescatar, conservar lo nuestro, nuestros espacios naturales, pero sobre todo convertirlos en una propuesta de oportunidad. Antes, si me lo permite entrar de lleno al tema, quiero saludar con mucho gusto todos los viernes, está aquí con nosotros en C7 Negocios, nuestra buena amiga Tania Aranda Herrera, que hoy nos quiere ofrecer la propuesta de conocer un proyecto que le han denominado Acampolis. Acampolis. Tania, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos y efectivamente vamos a platicar de Acampolis, que es un desarrollo que ya tiene más de 10 años desde sus inicios. Vamos a platicar de qué manera ellos han ido evolucionando, de qué manera han ido sorteando todos los retos a los cuales nos enfrentamos nosotros como emprendedores cuando ponemos un negocio. ¿Cómo surgió esta idea de generar integración familiar, equipos de trabajo, dinámicas entre grupos, en conjunto con el contacto con la naturaleza, con el desarrollo de actividades turísticas? Y todo esto nos va a platicar Adolfo Ramírez, quien es director de proyectos de Acampolis. Bienvenido, Adolfo. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, bienvenido. Gracias. A ver, platíquenos cómo surgió este proyecto. Ya dábamos una antesala sobre una estrategia que ustedes están tratando de promover, que es la vinculación entre los seres humanos, la naturaleza, pero sobre todo el respeto y la conservación de estos espacios. ¿Cómo vieron ustedes una oportunidad para crear todo un proyecto que va encaminado a realizar estas tareas, pero sobre todo también a fortalecer la capacitación, el conocimiento, la experiencia y la convivencia entre personas? Sí, mira, tal como ya lo dicen, empezamos, ya iniciamos hace más de 10 años. El reto inicial era precisamente lograr que los jóvenes, los niños, los ciudadanos comunes y corrientes tuvieran acceso precisamente a espacios abiertos, específicamente que pudiesen acompañarnos en la sierra de Atemajac de Brizuela. Allá, de hecho, están nuestras instalaciones. Y empezó siendo tal cual un sueño ahí comprometido precisamente con el tema ambiental, nuestro objetivo primordial era precisamente, lo sigue siendo, pero inicialmente era acercar a la gente, precisamente al ciudadano común y corriente al bosque, a que se pudiera lograr esa revinculación, ese contacto con la naturaleza. Una interacción. Claro. Sí. ¿Qué pasa? En general, en las ciudades es muy común que el ciudadano, las personas comunes y corrientes como que nos desvinculamos de la naturaleza. O sea, hay situaciones tan sorprendentes, por ejemplo, que cuando algún grupo nos visita, los llevamos por el bosque caminando y llegamos a un nacimiento de agua, un ojo de agua y les sorprende ver cómo emana el agua, cómo brota el agua. Que brota de la nada, podríamos decirlo, ¿no? Sí. Y el reto que viene es invitarlos a que beban agua de ese manantial y la realidad es que la mayoría de los niños lo dudan tres, cinco segundos. Sí, porque nosotros hemos quedado, están mucho más limpias que muchas personas que tomamos aquí en la ciudad. Y viene el reto de parte de los niños que me dicen, a ver, tú primero. Claro. ¿Sabes? Entonces ya uno se empieza a beber y luego ya todo el grupo de niños se acerca y bebe y dice, guau, sabe agua, estaba riquísimo. Oye, es algo que hemos venido aprendiendo también en las grandes urbes, ¿no? En las ciudades. Es decir, protegernos del consumo y del cuidado del agua. No podemos ya llegar a abrir la llave del grifo y beber de forma directa el agua, aunque se dice que es potable. Digo, a final de cuentas se pone en riesgo nuestra salud y es algo que venimos aprendiendo en las grandes ciudades. Sin embargo, cuando conservamos los espacios naturales, esta bondad aún existe, aún perdura. Claro que existe. Justo el reto de Acámpolis como asociación está en que no nos desvinculemos como citadinos de esa realidad. ¿Por qué? Porque en el fondo los ciudadanos comunes, corrientes de todas las clases sociales dependemos de la madre naturaleza. Entonces, el generar conciencia de que vivimos en una sociedad con interacciones entre seres humanos y que dependemos de la naturaleza y por lo tanto tenemos un reto, una demanda de cuidarla. Y generó precisamente que Acámpolis pudiese observar esa necesidad de empujar al ciudadano a que se anime a visitar la sierra, que mande a sus hijos, que sus hijos tengan vínculos con la naturaleza, que se redescubran. ¿Cómo se conforma esta asociación? ¿Cómo comenzaron ustedes el proyecto? A través de la integración de esfuerzos, de ideas, de propuestas, pero sobre todo de una iniciativa que era esa vinculación entre las futuras generaciones con nuestra naturaleza. Sí, mira, inicialmente fueron alrededor de 11 jóvenes. Ya el proyecto a la fecha ha crecido bastante. Tenemos muy buena infraestructura. Específicamente estamos en Atemajac de Briseula dentro del club privado. Tenemos 332 hectáreas. Inició siendo un sueño, tal cual. O sea, inició siendo como un reto, un sueño, que se puso en un acta constitutiva y, bueno, todo el mundo empezó a trabajar. Y lo que hoy te puedo decir, casi 11 años después, es que literalmente ya somos líderes en la ciudad de Guadalajara. Tenemos, aunque suene muy pomposo, somos líderes en la ciudad. Tenemos, nos visitan colegios de Sinaloa, nos visitan colegios de Michoacán, de Colima, de Aguascalientes. Y, obviamente, en la ciudad de Guadalajara, pues, tenemos muy buenas cartas de recomendación. Nos visitan muchos colegios, ¿no? ¿Qué fue lo primero que tuvieron ustedes que hacer para consolidar esta estrategia si tomamos en cuenta que se requería de un espacio natural? Pero, además, habría que desarrollar cierta infraestructura para poder dar acceso, facilitar el acercamiento, la conectividad, sin dañar lo que, a final de cuentas, es parte de la propuesta, el entorno natural. Sí. La realidad es que empezamos nosotros con lo básico. Empezamos en un pequeño espacio. Ese espacio, desarrollamos una infraestructura básica. Y, afortunadamente, en ese momento hubo colegios, hubo personas, hubo empresas que creyeron precisamente en ese sueño. Y, bueno, eso generó que pudiésemos crecer, que pudiésemos tener mejor infraestructura, que pudiésemos generar una imagen corporativa interesante. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Por ejemplo, ¿construyeron cabañas? ¿Habrían un camino? Claro, claro. En este caso, iniciamos con la construcción de dos cabañas, en aquella época, hace alrededor de 11 años. Y hoy, por ejemplo, contamos, desarrollamos nuestra actividad en tres cabañas. Cada cabaña tiene tres dormitorios. Son cabañas de lujo, es importante decirlo. Con una infraestructura de primer nivel. Tres cabañas con tres dormitorios cada una, lo cual nos permite literalmente separar a los visitantes por género, por edad maduracional, etcétera. Y, bueno, también tenemos la posibilidad de crecer a otras dos cabañas que están cerca cerca del lugar. Y, bueno, pudiésemos decir que podemos manejar grupos de alrededor de 160 personas. ¿Qué actividades podemos desarrollar ahí en la Campo Lizardo? Mira, de entrada, podemos desarrollar tal cual lo que son visitas al lugar y desarrollar campamentos educativos. Es decir, nos visitan los colegios específicamente. Y dentro de esa visita nosotros podemos desarrollar actividades de caminata en el bosque, de observación precisamente de aves en el entorno. Adicionalmente a eso se genera una convivencia muy interesante precisamente entre los visitantes, precisamente porque salen de la ciudad. Y el hecho de que los niños, los jovencitos, los adultos estén fuera de su entorno común, genera una dinámica totalmente diferente. Claro. Y junto con Pegado, ello nos apoya precisamente a que estén dispuestos a realizar actividades educativas. Ahí estamos viendo en este momento algunas de las imágenes, es la convivencia con áreas naturales. Hablamos áreas donde se predomina la naturaleza. Estamos hablando de un río, un arroyo, supongo yo, que es lo que atraviesa esta zona. Pero además, pues no están exentos de poder tener ese contacto, ¿no? Claro. Mira, te platico las generalidades del lugar. Tenemos casi 332 hectáreas, doble malla perimetral en torno a ellas, caseta de vigilancia. Obviamente contamos con paramédicos las 24 horas. Y aparte de las cabañas que te platiqué, tenemos unos senderos bien establecidos, un lago, un lago que se alimenta de manantiales. Y es muy importante decirles que en la zona, en la zona, en esa zona del estado de Jalisco, en Atemajac de Brizuela, es una zona bastante húmeda. Porque gran parte de la humedad del Pacífico literalmente va y choca contra la sierra. Entonces, la humedad es constante. Y aparte estamos alrededor de 2.650, 2.700 metros sobre el nivel del mar. Lo cual implica que, por ejemplo, ahorita ellos, nosotros allá en Acámpoli estemos amaneciendo alrededor de 9 grados, que son perfectos, ¿no? Y además escurrimientos o mantos freáticos. Claro. Sí, te puedo decir que no hay día que no amanezca con neblina. Hay una cantidad de humedad muy interesante en esa zona. Y la realidad es que el estado de Jalisco es extraordinario. Mira, un dato que la gente, cuando lo comento, piensa que exagero. O que desconocemos. Sí, claro. Mira, en los meses de finales de noviembre, diciembre, enero, el termómetro en Acámpoli. Estás hablando en invierno. Claro. El termómetro marca alrededor de menos 8 grados. Menos 8 grados. Claro. O sea, y no puedes, la gente no cree que ahora a 40 de Guadalajara tengamos esa... Esa temperatura. Esa temperatura. Tan elevada. Bueno, si en el Distrito Federal, arriba de 30 grados, cuando estamos hablando de una zona totalmente fría, ¿no? Claro. Por su altura. Sí, por supuesto. En esta época es del año, que época de calor es bastante agradable, pero en invierno, créeme lo que es muy interesante también para visitar, sobre todo para quien acepta el reto, ¿no? ¿Cambia la flora, la fauna, dependiendo precisamente de estos periodos del año? Sí, cambia la fauna, definitivamente. Por ejemplo, a finales de octubre, después de las 9 y media, 10 de la noche, hay un concierto de búhos en cualquier parte del bosque, ¿no? Te decía que tenemos 332 hectáreas. En realidad es una reserva ecológica. Es un bosque. A diferencia de cualquier otra asociación que se dedique al tema de los campamentos educativos, nosotros en Acampolis tenemos esa posibilidad. Estamos en medio del bosque y eso genera que el visitante tenga un contacto real con el concepto del campamento, lo que es un campamento como tal, ¿no? No una visita a un terreno grande cerca de la ciudad de Guadalajara, que también es interesante. Sin embargo, no se genera esa, vamos a decirlo así, vinculación con esa realidad diferente. Vamos a ir a una breve pausa, enseguida regresamos porque también vamos a hablar de negocios. Ya hablábamos de las bondades, los beneficios de una reserva ecológica, los beneficios de estos campamentos educativos que no solo están encaminados, debo decirlo, hacia los niños y los jóvenes, también las empresas, ¿no? Pueden acudir para hacer estas dinámicas de integración y formación de equipos en muchos de los casos de alto desempeño, ¿no? Entonces, que es tan fundamental cuando conocemos las bondades y los beneficios de la naturaleza y esa vinculación con los seres humanos, pues a veces son ejemplos, ¿no? De cómo debemos de trabajar en conjunto dentro de las propias organizaciones. Entonces, si les parece bien, al regresar de la pausa vamos a platicar sobre el tema de los negocios. ¿Qué tan rentable es este segmento, este mercado, si se está convirtiendo en una buena propuesta turística y que va encaminada ya sea a la integración de equipos o de grupos o también a la integración de propuestas de negocios? 30-30-53-50, 30-30-53-07, nos vamos a la pausa, nos dicen vámonos a la pausa, pero el tema es interesante. Ya volvemos. Bueno, hemos regresado con ustedes, estamos aquí en C7 Negocios, gracias por su participación, por sus comentarios. Quiero recordarle que usted puede llevarse esta deliciosa botella, es de nuestros buenos amigos de 11 letras, es un licor de guayabilla, la ha probado usted, es un licor que, bueno, está elaborado con un producto que nos regala el campo, que es la guayabilla y que además está presente, muy presente en la zona de la costa de Jalisco. Entonces, es un producto que es también muy gustado por parte del turismo nacional y del turismo internacional. Entonces, nuestros buenos amigos de 11 letras le quieren invitar a usted a que deguste esta bebida. 30-30-53-50, 30-30-53-07. María Refugio, Tostado Rábago del Retiro, manda saludos a nuestro invitado, a Tania, a su servidor, muchísimas gracias. También María Victoria González de la Colonia Libertad, felicidades al invitado por el proyecto, nos dice. Juanita Esparza de Artesanos, dice que le gustaría que el programa durara más tiempo. Manda saludos a Tania. Pues ahí está, muchísimas gracias. Gracias, gracias a Juanita Esparza. Todos los días nos sigue, todos los días nos ve. Y bueno, invitándole a que si ustedes de las personas que por primera vez están sintonizándose a este sitio de negocios, pues ojalá se quede. Recuerde, este programa es de lunes a viernes a las 7.30 de la noche. Y como es el caso que hoy nos ocupa con Adolfo Ramírez, siempre tenemos proyectos muy, muy interesantes que compartir con ustedes. Antes de irnos a la pausa, hablábamos precisamente de los esfuerzos que se hacen en materia de negocios para poder tener también innovación. Aprovechar lo que nos regala nuestra naturaleza y crear espacios que permitan esa vinculación entre los seres humanos y sobre todo brindar una seguridad, ofrecer una nueva propuesta. También decíamos que hay posibilidad, no solo para que los niños vayan, por ejemplo, en periodos de verano, sino también las empresas. O sea, el mercado del turismo de negocios se está potencializando y está volteando a ver estas oportunidades de convivencia natural. Sin duda. Aparte de hacer campamentos educativos durante todo el ciclo escolar y en el verano, los campamentos de verano, que ahí como comercial tenemos una semana entre el 16 y el 21 de julio abierta. También estamos desarrollando team building. O sea, recibimos grupos de empresas precisamente para que estas empresas vayan, descansen, se vinculen con la naturaleza y evidentemente desarrollen ciertas capacidades que le permitan a su empresa poder mejorar en algunos aspectos. Y en definitiva, el cambiar de ambiente, nosotros que en las empresas estamos encerrados en cuatro paredes, en una oficina, muchas veces estamos ocho horas ahí, el hecho de salir y tener contacto con la naturaleza, estar directo, ahí sentados, en conjunto, platicando de estrategias, posibles estrategias de negocio nuevas para nuestra institución, es totalmente distinto. Nos abre un panorama diferente. Sí. Fíjate que sucede que, bueno, el bosque tiene cierto encanto, un espíritu que permite justo lo que mencionas. Los visitantes llegan, aspiran ese aroma a bosque, ese aroma a hierba, ese aroma a campo y en automático cambia su vibración, pues su estado de ánimo cambia. ¿Te desconectas de la ciudad? Sí. ¿De los equipos electrónicos? Por ejemplo, yo veía a muchos de los niños y de los jovencitos, ahí los estamos viendo en este momento en pantalla, conviviendo con la naturaleza. O sea, sí se desconectan, sí se desprenden del celular en una era donde, bueno, pues parece que nos tiene atrapada esta situación de tecnología y de innovación en materia de comunicación, ¿no? A través de estos dispositivos móviles. Cuando llegan, hay resistencia. Tenemos ahí internet satelital en las cabañas. Y eso, obviamente los jovencitos o los visitantes de inmediato, oye, la clave de Wi-Fi. Y la realidad es que les decimos que no está funcional, precisamente porque nuestro reto está en que se desconecten del bullicio y de su dinámica del día. Híjole, ¿ya te escucharon? Yo les voy a decir la próxima vez que vayan, ¡ah! Entonces sí funciona. Pero ¿sabes qué? Empezamos a desarrollar las actividades y en automático empieza a fluir, a fluir esa humanidad que se junta, se... Esa convivencia de ser humano a ser humano, no a través de un aparato electrónico. A ver, pero la pregunta es directa. ¿Les quitan el celular o simple y sencillamente ellos lo van dejando? Ellos lo van dejando. ¿Nunca se los quitan? No, no, por supuesto. Mandamos una lista de artículos recomendados, no recomendados, ahí está el celular y los videojuegos, y prohibidos, que está prohibido, pues tú sabes cualquier elemento ilegal. Claro. O alcohol o etcétera, ¿no? Claro. Pero ellos lo dejan, ¿eh? La realidad es que el ser humano tiene esa capacidad más allá de lo mental, se vincula de inmediato, reconoce la naturaleza y empieza a desarrollar. Al final de cuentas es el entorno en el que venimos, ¿no? Estamos regresando, no estamos cambiando de ambiente de manera disruptiva, sino que estamos regresando de donde venimos. Sí, y mira, la gran mayoría de los jovencitos, de los niños, sí, cuando les comentamos del tema del celular, generan esa mirada, no de enojo, pero sí de... Pero sí de probatoria. Reprobatoria, ¿sabes? Sin embargo, regresan a su casa y sus papás nos hablan, oye, qué felicidades en mi vida había logrado que mi hija comiese ensalada de tal cosa. O sea, no se debe tabel con zanahoria. Que se fuera al parque a jugar y dejar al celular un rato. Oye, a ver, se nos está acabando el programa, pero sí te queremos preguntar muchas cosas y la verdad, para cerrar precisamente esta charla, hablemos de negocios. ¿Es negocio este tipo de propuestas? Es decir, hay una extensión muy grande de terreno que bien puede ser aprovechado para otro tipo de desarrollos. Sin embargo, ustedes le han apostado este segmento, el de la combinación, el de traer a la gente de la ciudad, de las grandes urbes, a los espacios naturales, a disfrutar, a tener esa convivencia. ¿Sí es negocio? ¿Es rentable? Sí, por supuesto, es rentable. Nosotros, de hecho, tenemos una asociación precisamente con este club privado que se llama École, allá en Atemajac de Brizuela. Y bueno, eso nos permite precisamente tener una infraestructura de primer nivel, sin duda. Y adicionalmente a eso, generar un ingreso digno para decenas de familias. Y adicional a todo ello, pues, generar esta, cumplir con nuestra misión de lograr que se vincula el ser humano, el niño, el joven, el adulto, con la naturaleza. Que nos reconozcamos eso. ¿De dónde venimos? En materia de negocios, ¿cuál ha sido el reto más grande? Ya hablábamos hace un momento, tener la infraestructura en materia de negocios, la comercialización, la difusión, el dar a conocer de que existe este lugar. ¿Están ustedes en Atemajac de Brizuela, por cierto? Sí. Mira, nuestro mayor reto, después de la infraestructura, bueno, porque la infraestructura se desarrolló evidentemente con una inversión como tal. Después de la infraestructura fue el tema de la seguridad. El hecho de que el padre de familia sepa que está en un lugar seguro, con una infraestructura de primer nivel, genera cierta tranquilidad. Sin embargo, nosotros hemos aprendido a que tenemos que ser sumamente claros, sumamente transparentes con el tema precisamente de ella. Se nos acabó el programa, se nos acabó el tiempo, te vamos a volver a invitar a que sigas platicando sobre este proyecto. ¿Cómo les vemos para contactarlos? Hay que entrar a la página www.acampolis.com o nos pueden llamar al teléfono de la oficina, es el 10-29-95-20. Tienen curso de verano, ¿verdad? Para este periodo que ya está próximo. Sí, iniciamos el curso de verano, el campamento de verano el 16 de julio, termina el 21 de julio, es de lunes a sábado, es toda la semana completa. Y literalmente los niños nos visitan, se desvinculan de todo lo citadino y regresan valorando cosas tan simples como su almohada. Se acuerdan de sus abuelos, se acuerdan de sus papás y eso... Valoran todo lo que tienen en casa. ¿Sabes? Sí. Tania, nos vamos, te queremos agradecer a la gente acompañada. Muchas gracias, Adolfo, y los invitamos a que disfruten los destinos turísticos de Jalisco. Muchísimas gracias por el favor de su atención a lo largo de esta semana. Recuerde, el próximo lunes a las 7.30 tiene una cita con nosotros aquí en C7 Negocios. Pásala bien, lo mejor a nombre de todo el equipo. ¡Gracias!